bien vamos a revisar esta pieza que hemos configurado en cura es un cráneo de un t-rex que queremos imprimir lo vamos a imprimir en filamento en un pla o pelea bien la característica que tiene este diseño es que queremos que salga bien con la menor cantidad de soportes posible si nos damos cuenta en general soporte la tenemos deshabilitada lo que vamos a trabajar hoy día van a ser los soportes personalizados o custom support que están acá en la opción en marketplace lo podemos descargar e instalar si no lo tenemos en cura bien como función en estos soportes finalmente vamos a sacarlo para explicar desde cero este proceso ojalá pieza como si la cargamos recién en cura sin soportes sin nada personalizado bien lo eliminamos todos y lo normal queríamos sería generar soporte cierto y le decimos que necesitamos en todos los sitios con todos los parámetros que ocupamos acá el que les mencionaba el importante que considero es la distancia en z para que después retirar el material no sea tan complicado y tenga una buena adherencia también bien lo que hacemos es que le damos la segmentación para tener una vista previa de este proceso esperamos que haga el trabajo bien una vez que hemos generado la segmentación nos damos cuenta que efectivamente nos crea los soportes en todos los sitios lo cual nos asegura y nos asegura una impresión que va a salir lo más firme posible pero también nos aumenta las horas considerablemente tenemos 18 horas lo que vamos a hacer es trabajar con los soportes personalizados una vez que los descargamos e instalamos estos trabajan de la siguiente manera los soportes personalizados conservan todos estos parámetros que tenemos acá los que nosotros personalicemos lo que nosotros encontremos necesario según nuestra pieza que vamos a imprimir y para que funcionen efectivamente los podemos combinar pueden funcionar de esta manera y seleccionamos la pieza nos vamos a la vista preparar y creamos el soporte personalizado damos clip seleccionamos el cubo podemos darle un tamaño de base y un tamaño final donde hacemos clip se va a generar este soporte si nos damos cuenta que se ve algo cónico porque tenemos mayor distancia abajo que arriba nos vamos a ocupar de esta manera para este trabajo bien tenemos generamos el soporte pero también tenemos seleccionada esta opción vamos a ver lo que pasa le damos la segmentación bien continuó luego de segmentar nos damos cuenta que claro conservamos el soporte personalizado y además tenemos el soporte de base que tenemos configurado acá en general soporte una de las cosas que debemos considerar es si esto nos va a servir al momento de imprimir y si nos ayuda a que nuestra impresión sea más estable la podemos configurar de esta manera pero en este caso lo que queremos lograr es disminuir el tiempo de impresión y también conservar la estabilidad de algunos soportes entonces vamos a sacar de esta opción y solamente nos vamos a quedar con los soportes personalizados nuevamente damos a aceptación y nos vamos a dar cuenta de los tiempos como bajan considerablemente entonces vamos a agregar los soportes donde consideremos parte importante donde debemos considerar los soportes es en estas zonas por ejemplo cuando estamos viendo el tema de la segmentación donde debiésemos considerar soporte es en las piezas que finalmente van a imprimirse en el aire por ejemplo acá revisamos que esta impresión sigue un parámetro sigue en relleno se va firmando desde el mismo relleno pero llegará a un punto donde se le complicará mucho el imprimir en el aire es en este punto donde nosotros debemos considerar los soportes en las impresiones donde quedan totalmente en el aire ahí deberíamos considerar otro más y así vamos considerando los diferentes soportes para en este caso esta figura aquí nos damos cuenta que también va imprimiendo bien acá esa parte se soporta bien sola pero llegará a este punto acá donde vamos a necesitar un soporte y eso es lo que tenemos que ir considerando donde agregar estos soportes personalizados y eso es lo que vamos a hacer ahora una vez realizado eso seguimos acá con la herramienta y vamos seleccionando los soportes personalizados hacemos clic y vamos considerando por donde debe pasar para soportar la estructura esto cambiará según nuestro modelo y lo que nosotros queramos lograr bien, finalmente tenemos este proyecto así que esto lo vamos a mandar a imprimir y vamos a ver cómo resulta muchas gracias a todos los que están viendo este video y a los que se suscriban a este canal sean bienvenidos este fue un cráneo que hicimos ahí está el primero que es más pequeño ahí está un pequeño acercamiento y también estuvimos realizando una impresión un poco más grande que acá la tenemos que fue donde ocupamos los parámetros que hemos revisado finalmente acá está la quijada la mandíbula la mandíbula y también está el cráneo la parte superior y aquí tenemos nuestro T-Rex que se puso ahí un poco bravo y me mordió el dedo ahí está y lo que vamos a hacer ahora es proceder a sacar los soportes que estuvimos realizando estos soportes personalizados la opción que ocupamos no fue la de soporte en todo lugar sino que nosotros seleccionamos donde iban a ir estos soportes así que ahora los vamos a sacar ahí les estaré mostrando la configuración que ocupamos pero están saliendo bastante fácil con un poco de cuidado para no dañar la pieza y esto es básicamente lo que hemos impreso el día de hoy estamos probando las opciones de los soportes personalizados hice aquí algunos ahora vamos a sacarlos de la parte de la mandíbula bien ahí ya hemos sacado prácticamente todos los los soportes y ahí encaja la figura a la perfección ahí tenemos nuestro cráneo de T-Rex impreso está casi en los 18 centímetros este modelo que hemos impreso que hemos impreso Gracias. Gracias.